MBB Party, jangueo, le encanta el perreo Cuidado, sin miedo, esta noche voy a cumplir tus deseos Se prende como lámpara, la nana es una bárbara Todo el mundo se le queda mirando cuando ella baila Nunca falta la cámara, en la disco la conocen Mira lente y ella pega toda su pose Salieron pa' la disco, dispuesta para hacer más conexiones Pa' robarse la pista, baile más linda se pone Un corrido de va puesta pa' cazar desordes Me niegan baile a los hombres pa' que no le incomoden Pa' ti tengo perreo, mami, hoy no traje flores No le gustan los jovencitos, le gustan mayores No quiere tisterito, quiere alguien que le asesore Le di a la baby lo que pide pa' que no me llore Yo me le acerqué, sonreí y le hice win Me dio la señal de que ella está puesta pa' mí Y navegando por su cuerpo en su curva me perdí Con mi flow a bailar toda la noche yo la convencí Lo único que quiere es montarse con su amiga en un Mercedes Picheando a todos los bobos que le lleguen Solo acepta que se acerquen si le llueven, si le llueven Puesta pa'l perreo y sandungueo Que deje la bailada no lo creo Ignora por completo a todos los feos Pero ella está mirándome, está mirándome Pantalones blancos se le ve el panty Muchos gatitos por ella se convierten en Mandy Pero se jodió al que quiera su candy Se quedaron como Bob Esponja con Sandy Ey, qué tal si tú y yo nos vamos en mi 5.0 pa' la disco Y pide lo que quieras Cinco tragos para ti, la botella pa'l mi IP Party, hangueo, le encanta el perreo Cuidado, sin miedo, esta noche voy a cumplir tus deseos Prendemos un lado de la Torre Eiffel Y aprovechan de Europa, te llevo a Chanel Si tú me dejas, prometo ser hombre fiel Quiero que te montes en mi carrusel, ey Salieron pa' la disco, dispuesta pa' hacer más conexiones Pa' robarse la pista, baile más linda se pone Un corrido de va puesta pa' cazar desordenes Niegan baile a los hombres pa' que no le incomoden Peligrosa, no confían en ella porque es una pelirroja Cuando sale pa' la calle, parece una mariposa Que piquete la más chula pero también venenosa Ella es otra cosa, se pone celosa Y se me enoja cuando llego y se me ponen todas bien chiclosas Me di cuenta que ella quiere que le de La bellaca de volada se le ve Salieron pa' la, salieron pa' la, salieron pa' la disco Dispuesta pa' hacer más conexiones Pa' robarse la pista, baile más linda se pone Un corrido de va puesta pa' cazar desorden Amén Un corrido de va puesta pa' la